En Veracruz, el impacto del voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez para aprobar la reforma judicial sigue teniendo repercusiones. El tema ha forzado una reconfiguración en el panismo que queda sumamente debilitado en la entidad. El proceso de expulsión de Yunes de la bancada de Acción Nacional y del partido generó diversas especulaciones. Algunos sugirieron que el cambio de postura podría haber sido parte de un acuerdo con la 4T en el que se habrían negociado el voto a cambio de impunidad y el control de los gobiernos locales en la zona conurbada. Otras versiones apuntaban a la posible incorporación del exgobernador y sus hijos a Morena o al Partido Verde Ecologista. Sin embargo, tanto la gobernadora electa Rocío Nale como la dirigencia del Partido Verde, así como diversos actores políticos del oficialismo, han negado la posibilidad de la suma de Yunes a la 4T. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx